Buenas noches y gracias por estar ahí unos minutos a estas horas. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Un saludo para todos los espectadores. Un saludo, Carmen. Oye, ¿a ti te ha tocado la lotería alguna vez? A mí no me ha tocado nunca la lotería, pero, Eurico, es que es muy difícil que me toque porque yo no he hecho a la lotería. Ya somos dos. Soy así. Me da, no sé, Cati, me da apuro gastarme dinero. Y dices, bueno, poca cantidad, hubiera jugado un décimo. Pero es que no compro ni el de la empresa, que, visto, parece que está mal. Es un riesgo, sí, sí. Es un riesgo, ¿no? Pero es que no me llama la atención y me da mucha pena. Y yo voy a reconocer que el día de hoy disfruto cuando veo que a los demás no les ha tocado nada. Digo, mira esos 20 euros que me he ahorrado, que no he muchachado a la lotería. Muy 20. Yo he conocido gente que lleva hasta 600, 800, hasta 1.000 euros. Hay gente que se gasta una pasta. Hay gente auténticamente, no voy a decir adicta ni ludópata, pero que esto de la cultura de la lotería lo tiene muy metido. Sí, sí, sí. Pero bueno, no quiero ser yo negativa. Me alegro muchísimo por la gente que le toca la lotería. Me ha alegrado muchísimo de conocer la noticia de esta señora, de Perla, que la pobre le ha dado ahí un jamacuco cuando estaba en el Teatro Real. Pero, oye, es una noticia excelente que después de haber estado dos años en el paro sufriendo en esa cafetería de Moncloa que tiene un gafo impresionante y que no depende de los presidentes de gobierno ni nada, depende de la empresa que los contrata. Y, bueno, pues se ha encontrado trabajo. O sea, se ha encontrado así, le ha tocado la lotería y ha ganado un dinero que no lo tenía. Bueno, pues bienvenido sea. Me alegro mucho cuando le toca a la gente que de verdad lo necesita. Siempre, es un tópico esto, Carmen, siempre que luego vamos a hacer entrevistas con los agraciados, que normalmente es gente humilde o gente trabajadora, sin más. Yo saben que detesto el término obreros. No me gusta, me gusta hablar de gente trabajadora. Siempre te dicen lo mismo. Esta frase era de nuestras madres, de nuestras abuelas. No, pues para tapar agujeros, ¿no? Para terminar de pagar la hipoteca, si el dinero es suficiente para ello, o para terminar de pagar un crédito, para los estudios de un hijo, este tipo de cosas. Otro sí digo, y voy a dar mensaje en positivo, que nadie piense que nos ponemos gafes o aboreros en un día tan festivo como el de hoy. Hay mucha gente, hay mucha gente, está estudiado por todos los asesores financieros, que a la gente que le toca una cantidad realmente, perdón por el término, infecta de millones, que te tocan 5, 10, 20 millones de euros, que es gente que no está acostumbrada a manejar esa cantidad de dinero, pero pues a los 12 meses, además este plazo está muy estudiado por los expertos, es un segmento, es como en la bolsa, ¿no? Al que le cae un dinero de una indemnización o de la venta de un piso familiar o de lo que sea y se pone a operar en bolsa y nunca jamás lo había hecho antes. En 12 meses está arruinado. Y no es eso lo peor, lo peor no es que te quedes a cero, hay mucha gente que se queda con unas deudas que antes no tenía, Carmen. Esto hay gente que a lo mejor nos está escuchando que le parezca increíble, porque la gente se apalanca, concepto de apalancamiento financiero, empiezas a pedir créditos o a hacer inversiones incluso por un valor superior al potencial económico, por un mal asesoramiento y luego mucha gente se ve entrampada, ojo, con esto. Es verdad, es que es el mal de la lotería. Y además, ojo, es que no me gusta decir en este día, ¿no? Pero es verdad que hay personas a las que le toca la lotería y les ha traído muy mala suerte. Por eso es importante que si te toca, te toque una cantidad buena para tapar los agujeros y no mucho más, porque uno se cree que cuando le toca la lotería le va a tocar otra segunda vez, ¿no? Y entonces se atreve a todo tipo de gastos. Y luego están esos tipos que cogen la lotería de los demás y la utilizan para blanquear dinero. Eso también hay que recordarlo en un día como hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy lo importante es el Día de la Salud. Yo siempre digo, el Día de la Salud. El Día de la Salud. Carmen Obregón, te envío un abrazo y te deseo Feliz Navidad. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias.